chumerío bueno gente a ver ayer se ve un vídeo de sobre la puta norma está de miedo de youtube entonces bueno vamos a hacer una prueba en directo a ver ya subí a ver si es verdad que mandan los correos porque a mí no mandan ningún correo ayer me mandaron un correo por el copyright de la canción no por él no porque estuve diciendo cada tres segundos una palabrota entonces vamos a hacer una cosa mira compartir tutorial voy a hacer un vídeo cortísimo a youtube con un con un título que sea sugerente una miniatura que sea una teta o un coño o algo a ver si no se va a buscar lo que sea en youtube voy a poner etiquetas con su vez sugerente título además aunque aunque el vídeo no tenga nada que ver con eso es de una de las pruebas que yo hago de sonido para grabar unas veces que tienen 15 segundos le voy a subir lo vamos a poner a ver si me manda sin poner canciones cuidado no no quiero que no no quiero que las canciones con copias quiero probar si es verdad que youtube manda correos por en título sugerente entonces compartir escritorio vamos a ver mira lo que le he puesto el nombre del vídeo vamos a ver mira aquí tengo el vídeo estos vídeos son que los tengo para subirlo todavía entonces le he puesto aquí a uno le he puesto negro para una prueba negro ir a la mierda estado islámico isis esto es lo que voy a subir que tiene dos megas y algo esto esto de aquí lo voy a subir con este título que no tiene que porque esto mira lo que es ese mismo este lo voy a subir ahora primero vamos a ver teta teta vamos a bajar alguna alguna foto de alguna teta para poner la miniatura mira esta misma oh dios que asco mira esto la voy a guardar aquí de escritorio a ver si es verdad que quitan por eso cerramos ya la página y bueno a ver lo vamos a subir no que tarda mucho subirse esto subí explí a ver vale negro a la mierda negro mierda estado islámico vale esto es negro mierda estado islámico de que hicimos otra vez negro mierda estado islámico pega easy negro negro de mierda es un ejemplo que no me estoy despidiendo con nadie cuidado tu puta madre a ver si es verdad que mandan los correos a ver si es verdad que tiene el filtro ese puesto a ver tu puta madre cabrones cabrones hijos de puta hijos de puta etc vamos a ver ya está ya subí vamos a ver no ni mi neto personaliza escritorio y la etapa a ver cuanto tiene esto a ver justo vale esta la captura de la puta esta vale a ver prueba prueba de normas de youtube vale voy a poner aquí para que se quede ser gente que me estoy metiendo con los negros ni con nadie vamos a ver copia pega vamos a ver si vamos a ver ningún idioma atención de ingresos está puesto avanzado juegos no polémica gente blog fecha de grabación hoy mismo vamos a ver negro negro mira de estado islámico y si pruebas no me ayudo a ver a ver probando probando con palabrota con palabrota si youtube ah bueno me manda el correo el correo de no monetización monetización vamos a ver creo que ya está negro en mierda estado islámico y si vamos a ver también por ejemplo a ver prostitut prosti a ver prostituta zorra zorra se está viendo espérate que estoy tirando ah si 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 a ver y ah bueno espérate me voy a poner un machico aquí porque no espérate ahí así ahora vale aquí está veis ya está subido tiene 2.15 segundos negro mi edda está vilámico y si no me han dicho tú probando con palabrota es decir con palabrota con palabrota si youtube me manda el correo de nomorización prueba de norma youtube negro de mierda estado islámico vamos a ver a ver puerca puerco sudaca sudan que no pues vamos a ver ah creo que no lo quiero compartir ninguna parte ni aquí ni ahí vale guardar cambio vamos a ver lo que tarda en mandarme el correo vamos a ver guardando cambio ha mandado ha mandado ya esto vale a ver revisar borrador porque están borrados vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver a ver si me mando el correo venga 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 youtube vamos a ver vamos a ir a mi canal a ver a ver ahora me hace la cara por el vídeo ese ahora lo quito vamos a ver prueba de norma youtube vale está aquí vamos a ver a ver voy a mirar si la red social tampoco porque no creo que lo vea nadie ahora mismo a ver hombre la historia también le va a llegar el correo pero bueno aquí no está y vale vamos a ver que lo hiciste tampoco está bien en el móvil vamos a ver espérate no no está bien en ninguna parte vamos a esperarnos un poco vamos a ver a ver a ver si es verdad que tiene el filtro ese puesto vamos a ver negros mierda está bien vamos a ver no 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 lo vea ahí tío gente a ver ¿era easy? o que era easy ¿no? sí a ver no no gente no no es una prueba vamos a ver vamos a ver vamos a ver esperarnos un poco no 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 es tan rápido vamos a ver a ver pues puede ser la miniatura las etiquetas que he puesto los títulos puede ser un montón de cosas puede ser esto puede ser esto de aquí que ponga lo que yo he puesto aparte los tags eso las palabras que ponga aquí la miniatura por dentro todo el conjunto este video ahora mismo está para mandarlo a tomar por culo supuestamente youtube vamos a ver vamos a ver vamos a ver el correo aquí vamos a ver venga youtube venga que estáis esperando no te lo filtro vamos no lo veáis tío no lo veáis tío no lo veáis tío no lo veáis tío no lo veáis ay tío no lo he puesto en la red social no lo he puesto en ningún sitio no lo veáis no vamos a ver a ver venga youtube venga que estoy diciendo negro de mierda estado islámico easy de todo aquí hostia ha dicho sudaca ha dicho puta negro de mierda zorra de todo que pasa a ver si mentira o que a ver si he hecho un video de allá espana vamos vamos se irá aquí te manda aquí te diga la principal a ver o tardan mucho o no sé qué pasa a ver 9 ay no 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 gente no bueno lo voy a poner en privado eh función configuración aquí lo pongo en privado para que ahí privado igual da cambio ya está a ver si nadie lo ve más bueno vamos a ver si a ver si no sé a ver si lo mandan no lo mandan a ver si en privado no sé vale joder con esto tío son unos mirad ahora trae poco pirra de tienda que vamos madre mía uuuuh ah pues bueno parece que tarda un rato en mandarte algo no sé una idea bueno ya está esto es lo que yo quería ver vamos a ver si mandan el correo o lo subo a twitter y bueno a ver gente que toca saludar que ya voy a comentar dándome el jaleo os voy a decir vamos a ver como digo aquí a la gente no a ver que es que me están diciendo que sí a ver en el twitter vamos a ver espérate voy a poner el hashtag este mío que me están diciendo porque no si es que los cogemos esto los juegos los están grabados y los voy subiendo entonces a no ser que sea un blog otra cosa no puedo decir nada entonces bueno vamos a ver una chica que se llama de twitter anto queaturita con h no sé miramos así a ver a ver espérate anto queaturita la puta cámara que se configura que se polla bueno que muchos besitos para ti y luego otra gente vamos a ver a ver me preguntó cuántos años tengo y cuál es mi nombre completo bueno quiere una sala habilet y 30 a ver cloud angel 720 mira a ver aquí así enfoca bueno me pregunta a ver me pregunta que pregunta para ti que es más importante gráfico historia jugabilidad a ver historia eso es lo primero desde el orden historia jugabilidad y lo último para mi son los gráficos porque vamos la fan of fantasy 17 tiene gráficos son una puta mierda pero es jugabilidad historia es una puta hostia luego por ejemplo fan of fantasy 13 es mucho gráfico muchas cosas y juega una puta basura el 1 el 13 de 2 y el 13 de 3 son chulísimos es decir la saga esa de los 13 los dos últimos mira que cosa más rara que una segunda parte sea más buena que la primera pero si la segunda parte del 13 es la puta hostia y el último a no ser que lo único esa cosa que sea por las mierdas que pusieron que no tenés que pasar con tiempo pero es que porque es parte de la historia está chulísimo a ver ¿cuál pref a ver que lo hago a Ingen dice Tori 2202 80 parece ser que eso hostia por poco más nace un día el mismo día que yo dice Tori a ver a ver creo que se ve a ver dice ¿cuál prefiere? antes a Rinoa a Tifa y por qué las dos tienen una personalidad que uff a ver mi juego favorito de los dos que has dicho ahora mismo Final Fantasy 17 o Final Fantasy 8 Final Fantasy 8 me gusta mucho Rinoa Tifa no me gusta me gusta Eris así que Tifa no un personaje que me guste así que ya está personajes que tienen que uff pues me gusta Marinoa porque mi 8 pues mi 8 a ver a ver aquí Joel te ve aquí yo a otros mis seguidores los sigo a todos no sé no sé como a otros que no hacen ningún caso pues pregunta dice ah no me ha hecho un dibujo dice yo les hago un dibujito a ver un momento que enseñe mira que chuli hostia que chulo está mira mi gente a ver es un hashtag que tengo se llama que era Luna Crazy en junto en hashtag en YouTube en Twitter y bueno la gente me pone cosas ahí y hace 20 años que no he hecho algo bueno a ver ah espérate ahora espérate aparte de dejar de Twitter el vídeo de a ver aquí me lo pregunté lo de los 6 me parece a ver comentario a ver la Neko Kawaii mira Neko Kawaii aquí está pero por qué no a ver a ver ahí está Neko Kawaii besos 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 ocenos para para ti a ver Kano 981 besos ocenos y con muchas palabrotas para ti a ver y madre mía que te has puesto el nombre aquí a ver espérate un usuario ya está y salió dice se llama by Daniel x hd crash royales dos barras c o c madre santa pero bueno ha puesto like besos macro cenos contesta para ti otra usuaria de youtube parece que sea su cultura mía y pone se llama ibe online like a ver ahí está ibe o if no sé si será no sé saludeme en un vídeo pues mira aquí te digo cosas besos a ver estos son húmedos para ti a ver a ver del otro vídeo creo que fue de buena otra vamos a ver que ya hay un montón de salud por fi por fi por fi a ver en este no bulma en este en este no creo que a ver no espera en el 2005 ah aquí mira kuno gasai o kuno no ah no me equivoco espera yuno gasai hace una semana para ti besos macro húmedos con un montón de curotetes y un montón de cosas raras a ver malsó malsó aquí está malsó besos negros para ti si sabes lo que un beso negros búscalo en Google espérate a ver a ver que va que va que va que va que va a ver más gente a ver na niña ñaña que que soy un montón ente a ver bueno una que tiene aquí una de esta de las de las sonen que pone gema que turita forever a ver capa zeta la verdad que lo usan y aquí tengo un nombre más raro pero bueno Besos pornos pa' ti Besos pornos pa' ti Bianca Kirby Bianca Kirby Dice La tipa puso Ah, bueno, te una cosa de un vídeo Que madre mía santa Besos ráticos pa' ti Y yo que se va a perder Qué madre, ¿eh? Espérate Y la que más, 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 más Me la ha pedido ha sido una Bueno Ah, Nuria ¿Qué pasa? Espera, se ha pasado la buena, ¿verdad? Nuria Guay Pasar por su canal Que mola un montonazo Bueno Hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo Ella hace sus vídeos Llega a los míos Pero bueno Nuria Guay se llama Y bueno, no sé Y qué deciros más Que a ver si YouTube me manda A ver si me manda el correo A ver, compartir que teoría A ver, a ver He dividido No me ha llegado el correo todavía Mirad Esto es una cosa de la biblioteca De la universidad de aquí No es Esto es una cosa Preguntando Una cosa De aquí Mira De la biblioteca A ver Pues no sé Parece ser que no lo mandan tan rápidamente Y bueno Hostia, la han visto La han visto Madre, la han visto Madre, 10 personas Lo que no tienen que ver Bueno, me hago Pues ya están privados A lo mejor no pasa nada Pero bueno, no sé Ya está A ver, gente La que me ha dicho Por fin Ya venga Ya venga Ya se lo he dado una puta vez Hostia, bendita Y bueno Al último Seguidores de Twitter Gracias Que son estos Os lo digo Ya tengo dos mil y pico Dos mil y pico A ver Son Seguidores Zanay Me sigue Una chica Que es dobladora Mira Kari Wal Gren Mira Que va a hacer Una Una que dobla Personajes De dibujos No sé O de algo Con aquí Fana Fantasica 15 Mira Mira Y tiene la cuenta Verificada Me sigue Hace poco Mad Dora Mad Morandi Patch Aleja Marquez Sitio de España También Bueno Enrique Gab Becerra Divine Angel Me encanta este nombre Mira Mira que chulo Creo que esta muchacha es de por ahí A ver No sé A ver Miguel Es una cuenta De filosofía Y tiene un montón De seguidores Es un matemático Y me sigue a mí Matemático Si te gusta la filosofía Y los pensamientos Para reflexionar Quédate Curso Y tiene 2 millones De seguidores Y 90.000 Siguiendo Y me sigue a mí Mira A ver Que más Ricardo Santiago Reino de la pesadilla Un compositón Americano Me parece que es Mira también Tiene la cuenta Verificada Esto no creo que se ha suscritos mío Porque si en inglés No me se va a entrar Una puta mierda Pero bueno A ver Patricia Tropa Esto me hace que es de Cartagena Ah sí Estas son las tropas Que dentro me voy Gente Dentro me voy Me voy a los castellos romanos De 21 Estos son Seguidos míos Más las tropas Yo soy romana No soy cartaginesa Bueno Qué más Andrea La 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 Se llama Victoria Lanchi Robert Ángel Fete Mepele Melepe No sé qué significa Pues somos un dente Cami 5 Paula Anto Que ya Durita Con H Terminándola A ver Ah La que he dicho antes Jennifer Martín Que su Alejandro Uff Fanpage Mitch No sé qué será esto Estoy diciendo A la torre Hay un montón de gente Buena gente A ver Y me mira César Perico César Que te den A ver Y voy a mirar Si me ha llegado El correo A ver A ver A ver si mirando No llega el correo Gente Bueno Si llega el correo Lo pongo en Twitter Lo pongo el panteazo De eso Y ya está Hasta tu vídeo polémico